¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a Danmachi Battle Chronicles Aquí para PS5 De acuerdo Vamos a echarle un vistazo ¿Está mal tratar de Recoger chicas en Una mazmorra? Bueno, vamos a ver A ver, Stargate A Linga con Muy bien Ahí lo tenéis los mismos Vamos, Lio Echarle un vistazo, ¿vale? De manga, de anime Ahí juego de rol Vamos, ¿qué tal? Las chicas Ok Véis, vamos Ruki Supongo Ah, vale Este es nuestro nombre Ok Ruki no Bandolero Ok A ver si me deja No El 7.0 No sé A ver Ahora El 7.0 A ver si me deja Eh, espera Aquí Eh, contiene Bueno, para bandolero Nada más, ¿vale? Tampoco Ahí Venga ¿Estás bien? ¿Por qué, tío? Yo no me fastidia Bandolero no tiene Carácteres Inválido Oh ¿Qué nada de palabra inapropiada? Bebé Ahora Venga Vale, los tutorial gacha No sé qué Venga No lo que viene en inglés Pero bueno Tutorial escape No A ver Tutorial, ¿no? Ok Aquí comienza Vamos Vale Su abuelo Murió instantáneamente Un ataque a la montaña Ok Ok Abuelo, yo te vengaré Voy a ser un Buen aventurero Aquí comienza El décimo aniversario De Danmachi ¿De acuerdo? Para los fans De los anime Y todo eso Me puede venir muy Y no, pues también Otro De aire fresco Aquí en PS5 Venga Este somos nosotros Que guay Tiene modo streamer Así que genial Para quitar La música Con copy Es el laberinto De la ciudad De horario Ya tenemos Águila Y todo Una torre ahí De papel Gigante Un objeto guapa Venga, vamos Música ahí No sé si pega mucho Pero bueno Música clásica Vale, esto es todo Lo que podemos hacer A lo largo del juego A lo mejor Vale, nos van echando A ir a las casas Nadie nos quiere Hola jovencito ¿Con una familia Para unirte? Bueno, bueno La física esta, ¿no? Dice que ella Es una diosa Se ha enamorado Me interpreta Venga Miosa, dice Vale Estos son unas guaranujillas Me parece a mí Lo de la familia mía Esto, ¿eh? Vamos a ver Una particular Iglesia Antigua Vamos a ver Vamos a tratar de jugar Aunque venga en inglés ¿De acuerdo? Cuento contigo Tú vuelve primero Sí, mamá Dice Yo volveré A ver Mi muestra tiene Padre o algo Vamos a ver De qué va el tema De un guión Y de Chavalita A ver Aquí estamos Con una daga Un cuchillito Guay, guay Me gusta, me gusta Este La zona Le resulta familiar Pero Seina dice Que la mazmorra Un momento de descuido Puede ser fatal ¿Vale? Muy bien Tenemos que estar alentas ¿Vale? Aquí nos va enseñando Hostia, que guay MSB Venga Adelante Par de Vamos, Par de Eh, eh Aquí viene El dendecillo ese A ver Aquí le ataco No me dice nada Me estoy dando a todos los botones Y me atacan A ver A ver Al X ¿Vale? A ver Salen más tú Un cuadradito ahí ¿No? Presiona Un botón cuadrado Para activar La mazmorra Rosar Vale Usa el De la derecha Para que la situación Se vuelva de tu lado Muy bien ¿Vale? Es cuadradito Ahí Bueno, le he dado Otro rollo Seguimos Nos dice también La dirección A seguir A ver si lo pillo aquí ¿Vale? Ahí Ahora sí lo vamos a ir Hasta que así de frente ¿Vale? Odio Un boss Y viene A ver Goblin bomb Eh Era para A ver Para defendernos O algo Esquivar ¿Cómo esquivo? Vale Esquivar el círculo Mueve ¿De acuerdo? Ahí está Tiene cooldown también Toma Aquí tipo Y ush Para darte Venimos Con la espalda Cuidado Cuidado Vale Movimiento especial Muy bien Pues vamos allá Al rededor Y se lo come Muy bien Un pequeño tutorial Aquí Perfecto ¿Esto estaba chulillo, no? ¿Lo veo? ¿Qué os parece? ¿Esto me gusta? ¿Es un mismo dao? ¿Cómo? ¿Qué hemos tenido De primera vez? 30 Gemas de esta Muy bien Revolución completa Dios, yo estoy en casa Bienvenido a casa ¿Qué has cazado? He derrotado Algunos Goblins Eso es todo Solo era un aventurero Tómate el tiempo ¿Vale? Paso a paso Muy bien Pues no he visto Ningún Ninguna película De esta ¿Vale? De esta De esta serie Seguro que allí en Japón Es muy famosa Y la otaku Y eso que le gustara mucho Bueno A ver Para nuestro Siguiente viaje Vamos Que me espera Diosa de la salvación ¡Estia! Pues sí que es una diosa Jejeje Hasta recibido Bien, bien Prólogo 1 Ya lo hemos terminado Vamos a poner Prólogo 2 Venga Claro que sí Yo te ayudo Vale Aquí los tenemos Preparados para atacar Amigos Tenemos Hombre del Lobo Parece Venga Vamos para ello Qué guapo Autosetal Esto me gusta Lo del autosetal Vale Esto viene de maravilla Ese autoequipe solo ¿Vale? Ve Autosetal Y luego Al ser Muy bien Ahí lo tenemos Con el equipo Un abriguito De la ciudad de Otario Bueno, bueno No pinta más El abriguito Muy bien Seguimos No hay cosacillas Por aquí Ni nada Qué pena Pero bueno El Hombre del Lobo Este Ay Siento Ahí está Escondido ¿Ves, tío? Lo de los líquido Bueno Seguimos Ay, yo siempre ¿Qué me dice este? Ah, son Cobol Vale, vale Cobol Hombre del Lobo Ahí, todo potente Normalmente Los huevos de rojo Están un poquito más Más infantiles Los Cobol Muy bien Me gusta, me gusta Ay, eso no me gusta Pero bueno Que me ha matado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Me han atacado ahí No he podido hacer nada A ver La diosa Se me olvidan las campanas Voy a regresar Para estar a salvo Cuando estamos en un problema Perdona mi inglés Corre, corre SR LR L2 Vale El asistente Vale Bueno, estamos en un problema Vale, vale Es un tutorial Así que le damos L2 Por durarnos Con la Tampala Y le damos Y cañita ahora Muy bien Estoy a tope Muchas gracias Vale Se aparece Ok Dimo Dios No nos da ni ni Uff Y ya Sube Venga Pero tengo El líder ese Toma ahí Lidical Jeje Cat hit Muy bien No se subimos De nivel Tío Se puede llegar A nivel 30 A rango 30 Muy bien Muy bien Mandado Gracias Vamos a ver Reacción completada Que guay Bienvenido ¿Cuánto ha ido La operación hoy? Sí Muy bien Arigato Mira, mira, mira Mira Tiene mucha suerte De ser nuestra diosa Claro Hombre No sé cuánto durará La demo Ni nada De momento Pues bueno Estamos haciendo ahí Los prólogos La batalla 1 Vamos Vamos para allá Lo que no deje Limpia 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 la aventura En Belkranen Ok Limpia la aventura Tudero Lo del tutorial Gacha Inicier Rerror Muy bien A mí me dice Que atalle Pues yo ataco Pero me he anotado Unos gacha O algo Para sacar Personaje Ven Vamos para allá No tengo Pues nada Set off Total power 500 Muy bien Si pues de momento Me está gustando Porque no No tiene Muchas dificultades No Para todos los públicos Y muy bien A ver lo que Vale Que necesitaban hacer A una chica bonita Lo que le decía A su abuelo Ok Vamos allá Autocontroles A ver A mí se puede Ok Pues venga A mí me gusta Esto de los autocontroles Ven A ver si que no he tirado esta Ok Ahí, ahí Autocontroles A mí se puede jugar manual Pero bueno Yo creo que se puede jugar También en móvil Y en PC Unito la pinta ¿Vale? Bien Bien Tenemos Bien Va solo Va con el auto Aquí más cobal Un ataque Ahí está Muy bien 15 segundos Para poder recuperar Otra vez la vida Y vamos No goblin Tampoco muy buena La habilidad esta Del cuadrado Pero bueno Cumple su cometido Vamos por el boss Vamos a recuperar Un poquito eh 59 Nada más Alivian que nos recuperará Toda la vida Pero bueno Está bien Estupendo Ya hemos subido Al rango 2 Genial Hemos recobrado Las caminas ¿Vale? Y nos ha subido Las caminas De 40 50 Perfecto Vale Te das Estrellita Genial Bueno Tres coronitas En este caso Mira pues Todo lo que hemos tenido Parece En lo de los gachas Y todo eso Pero bueno Nivel 2 Genial Pues vamos ya A ver Vamos a liquidar Los goblin estos A ver Me encanta Los personajes Colores Que lo mismo Tiene ahí algún poder Ahí de dragón O algo Oculto Vale No sabemos Minotauro Laberinto del Minotauro A ver A ver No me la pincha Tampoco enfadado Mira como corre Bandolero No corre Bandolero Ataca Bueno No se puede Echar demasiado fuerte Y a lo que me viene Si Subo Sin salida Madre mía A ver Ocho con los ojos rojos Otra chica Perdóname ¿Estás bien? Otra vez Se ha enamorado El bandolero Que bueno A ver Otro encuentro A ver 5 Princess Esa de la espada Gracias Dice Como el mercado Parece ¿Eh? Un tan danés Soy fan de esa palabra Por eso Aquí aprendemos A poner Inglés Español Madre Algo chica Esta parece una alfita ¿No? ¿Vale? ¿Eso somos nosotros o qué? Como chica tío Como chica la pone a ser Oye Podemos entretenir el juguito ¿Eh? Aquí podéis probar la demo ¿Vale? Y luego decidir si os gusta o no Comprarlo Imagino que estarás doblado Lo mismo tengo por ahí Yo no he visto nada Del doblaje Ni nada Vale, vale Como son japonesitas Es raro que los traduzcan eso Pero vamos Al español tiene que estar traducido El juego completo Eso Imagino Y quiero creer Venga Que el minotauro nos atacó Nos atacó Y hemos sobrevivido Muy bien No esperábamos Vamos Si no Así Vamos a tirar un año Con las conversaciones Vale Vale Te parece que viene del futuro Ice Ballestein Eina Esta Se llama Miembro de la familia Loki 5 probablemente La mejor O la segunda mejor espada En horario Ostras La cosa Están garantizadas El título de Le han garantizado El título de Princesa La espada Muy bien Otra De la única En fin Vámonos Como son Tiene que ver Si Es ¿Estás De Vámonos El título del Quero Quero Vámonos Piedra mágica, de acuerdo Venga, a ver Si me lo haces cosita Ahora son Como las testigas son fuertes Tienden de hambre No sé qué Cosita aquí de la relación Arigato Seina Hasta la hice, no Te amo Que fuera venido allá El día de la enamorada Está guapo Estos japoneses que tienen ahí Un humor ahí Venga, vamos a ver A ver, está apareciendo en la ciudad ¿Está de horario? ¿Eh? 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 Lo que va a pasar aquí En el mundo este La sala oculta de la iglesia Vamos A ver qué tenemos Ahora están sonando Las campanas de la iglesia Por ahí Son las doce Estupendo Justo a tiempo Vale Voy a llegar a nuestra casa ¿O qué? ¿O qué? Diosa Yo he vuelto ¿Qué pasa? Ahí está Ah, vale Que nos da un abrazo Ahí y todo ¿Cómo se alegra de vernos, niño? Esto es una maravilla Ok Le decía la pariente Que me reciba así Ok Venga La comidita rica Vale Creo que son bombas De patata Ok Estaba ella ahí Mirando para nosotras Ok Para dormir esta noche Maravilloso Diosa Vamos a ver Que nos hemos puesto el pijamita Muy bien Sí que alguna gente está interesada En formar una familia No sé Uy, misa de esta familia Ok Muy bien Es el arcano El poder de los dioses Actuar aquí En el En el mundo Subterráneo Muy bien Ay, que esto Lo mismo Que estás feliz ¿Vale? Ok Esperamos que subir Nuestro estatú Venga A ver Algún Unro más A ver Oh, que me está aquí Leyendo el tatuaje De la espalda ¿Eh? Eh ¿Eh? ¿Eh? Jejeje Ha sorprendido algo Visto por ahí El tatuaje O lo que sea eso Que tenemos la espalda ¿Qué, tío? A ver ¿La espalda no ha subido o qué? Se nos ha bajado Estelitalidad Actividad Ha subido todo, ¿no? Muy bien A ver La maña sigue todavía a cero, ¿vale? No tenemos más ya A ver Está vacía, ¿vale? Muy bien A ver Ahí filósofeando Muy bien No es buena Vale Probabilidad Finalmente ha sido activada Pero está Inscitada Algo ha cambiado en nosotros O algo así Venga, vamos Siguiente ¡Otra! Vete al huequito, ¿eh? Vamos a ver, a ver Irrido Tiempo para Para subir nuestro estatus Muy bien Ahora ahí Adquirido ahí El regreso Eso es lo que es eso El masajito Vuelve a nuestra casa Dice A ver La casa, el triángulo Voy a darle ahora Aquí Vale, vale Esta es la pantalla principal ¿Vale? Veo toda la pinta De que hay un Oito ahí De móvil ¿Vale? Ok De momento Pues es lo que nos va diciendo No puede hacer otra cosa Alugrade ¿Quién sigue ahí comiendo patatitas? Venga Vamos a subir nuestro aventurero Vale Estatúo Nivel Arriba Nivel Cranel Pone Aquí A ver A ver ¿Qué pasa? Vale Vale Otro sale Y un segundo Para subirlo ¿Vale? Con los cristalitos rojos Esto Muy bien Ahí subimos Del 2 al 10 ¡Ujo! Bueno No sé qué pasa Pero supongo Hemos subido un montón Ahí Nos sube todo Hemos subido ahí El nivel Fenómeno Unos pide dineritos Y cositas también ¿Vale? Ok Para subir El nivel De personaje Perfecto Sí, sí Muy bien Y seguimos Ahora otra vez Triángulo Y ahora otra vez Las misiones La de la historia ¿Vale? Tenemos ahí varios ¿Eh? Corazón Entrenamiento Los reyes Y todo Eso es con el PS Plus Ok Tiene bastantes niveles De juego Para jugarlo ahí Con peñita Y todo eso ¿Vale? El multijugador Ok Vamos a ver La historia A ver Lo que nos deja jugar Ok Tenemos más Pero nos deja Buscar los otros capítulos Bueno Pues vamos a por este Venturero Del Cranel 4 de 11 Dice Vamos a ver Ahí estaría Batallador Muy bien Y nos preparamos Para atacar Supongo Venga Le voy a dar Al auto setu Este Ahí Digo yo A ver Este Pues grabar El equipo seleccionado Vamos a llamar Ah vale Vale Vamos a llamar A una partida A un equipo grabado Bueno Grabo este Pongo Aquí En el de arriba A ver No He grabado Y uno Vale Graba Ah Que lindo Vale Voy a ir A ver Vamos a Digo yo Al power En 1560 Hemos subido bastante Vamos a ver Vamos a ver También no deje De acuerdo Y va solo Automático Se me cura No sé por qué El automático Cura Solo Si Tiene toda la vida No Bien Bien Se nota bastante Ahora la potencia Ahora voy a mirar Un poquito No Voy a mirar Los settings A ver Malas técnicas Los movimientos Vale No es lo que yo quiero Sistema Modestrime Lo tengo activado Como veis Ahí La música Y todo Y luego Los textos No hay nada De gráficos Ni nada Vale Así que bueno No hay más nada Vale Seguimos Y con el cobal Automático Así va más rapidito Esto Ok A ver Va Con pinza De la goblin Toma Está bueno Ya le ha quedado Ahora hay un poquito Descuadrado Le ha quedado Un poquito de aquí Y listo Muy bien Hago de rojo En toda regla Vale Un poco eso Que así un poquito De móvil y tal Pero está chulo Venga Episodio 2 A ver Nos pide 30 O nos regala 30 No Tenemos 150 Que de cinta De esa Ok Venga A ver Volvemos A la casa A nuestra habitación Y vamos Otra Se despierta así O como A que se le echa encima Se ha caído seguro De Mi casa Se han caído Los dos de la cama Y el deseo del sofado Ok Un poco yo Gran ojilla El beleste Voy A ver La chica Uy Te lo más hambre A ver si está Nos da algo de comida O algo No sé Para desayunar Estupendo Ahí hemos limpiado El episodio 2 Vale Este no está De luchar ni nada Muy bien Este sí Batalla 3 Muy bien A tomarnos un descanso Entre batalla Y eso Venga Hay que conquistar La La más moral Y que volvamos atrás Con el estilo Vale Y otra vez más Vale Y ahora entrenamiento Dice Bueno Vamos a entrenar Supongo Vale Entrenamiento 1 Defensa Y resistencia A ver Supongo bien Ahí A ver No podemos Estar El equipo Aquí no hay automático A ver ¿Halo? ¿O qué pasa? Uy, uy, uy Vale, vale Algunos enemigos Se cargan Vale Y como me R2 Ah no O el L1 Dice Ok Y ahora El L1 Aquí ha quedado Al cuadrado O el L1 R2 De la primera Al cuadrado Y ahora L1 R2 ¿A romper L o qué? A ver Ha complicado esto Ahora El Anticobo Va a ser Un movimiento Especial ¿Y cómo se lo rompo? Ah, con el R2 Vale Vamos a hacer Un juego o algo Ok Muy bien Podemos hacer Algún movimiento Especial o algo Yo creo Al L1 Ahora Con los dos A la vez Pues supendo ¿Y ahora qué? Cambiar aventurero Es mejor Es la mejor Es la mejor Situación ¿Vale? Eso es un movimiento Especial Y luego activamos Movimiento Especial Cuando cambia Ok Cumplica Pero bueno La defensa En un rol De alta debilidad Que se la Ataca del enemigo Y Contraataque No hay Ya le he creado El T Ahí no Líquidarlo Supongo Me ha quedado Ahí el coleguita Este El Wells Vale En plan Me da un herrero Guay Tengo una Apada parecida A la del Cloud Muy bien Me ha elegido Este luchador Genial Vale Todo el entrenamiento De batalla Si Para ser completada Vuelve a A la historia Ok Veamos la historia Batalla 3 Misión 3 Los personajes Se han añadido Ok Pues le damos A ver El auto Se está Este Y se inade El coleguita Ok No sé Que será Pero bueno Ahí que vamos Aquí pongo Ahí Con lo del cambio Vale Con el L1 Ok Automático Y va Que se jure No Ahí No El automático Muy bien Que va a ser A ver Si me lo puede cargar Con el otro Con el L1 O yo que sé Está cargando Algo Está atento A eso Sí Vamos a ver No A ver Cuidado 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 Tengo lo del L1 Enredado Vale Vale Ahora creo Ya lo hace Vale Y el L1 Enredado 400 Lo he quitado 63 Muy bien Vale Tiene su chupillo ahí Para hacer más daño Perfecto Oye pues Muy jugable Claro Es así Estilo Estilo móvil Pero bueno Ahí vamos En el Bli Le pasaba también También era para móvil Así que Y se podía jugar Perfectamente Ahí en PS4 PS5 Y en cualquier Otra plataforma Así que muy bien El pad De la fertilidad Bien Muy bien A ver si nos da de comer Uy Javete Y no parece Nada 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 Con verdura Tiene cosita Y un poquito De carne O lo que sea Muy bien Ahí Somos un guapo Aventurero 500 Vale La bebida Son 200 En total 500 Y 1400 Pero Se va a echar de comer Hay un pedazo de P 850 850 Vale ¿Cuál es el pedazo de P Vamos a ver, contacto con otro, de acuerdo, sí, suena muy sorprendente y está ahí con la boca llena, y el fideo del paquete tiene que ser eso, que era, ¿eh?, me necesita, ojo, con otro equipo, y mira esta, aquí es de silla, y también de gatito, hay un montón de personas, guapos, una alfita, ostras, que guapos, tío, un montón de personas, este ahí con su movimiento, mira, de antes, ¿no?, parece la princesa de la espada, tienen todo aquí, a ver, que se ha quedado sorprendido, la otra llamándolo, se encuentra bien, Loki, mira, ya nos está felicitando, ¿vale?, por el trabajo de la mazmorra, a ver, la familia Loki, conociendo a los personajes, vale, voy a dar un poquito rápido, porque esto, parece que van a hablar bastante, a ver, así algo, parece una maguita elfa, o algo así, o, sé que arma tendrá, pero, hay pinta de eso de maguita, la capa, y eso, verde, y todo, la túnica, a ver, nosotros tiene una tableta, que no veas, las terminales, el, el lobito, lo que sea, muy bien, chico tomate, chico tomate, y, y, vale, se va corriendo, y, y, bueno, bueno, No sé qué habrá pasado, ¿vale? Vaya, pues estupendo Salas por 30 Elementos Misión 2 Descubierta Vale, habrá que hacerla, me imagino Asistencia y Bueno, vamos Solo esperamos todos dos, ¿de acuerdo? Ahí para cambiar el personaje Con el L1 Aquí, a ver No tenemos ahora ¿Qué pasa? Jodió No le puedo yo hacer nada Vale, nos ha dañado bastante Cambiar al aventurero Para cambiar ahí El support Vale No me he arreglado Vale, lo tengo Ahora he arreglado ¡No se parece ninja! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Movimiento espacial de Mikoto Muy bien Me ha arreglado energía Ahora vuelvo a usar otra técnica Vale, pero le damos al cuadrado ¡Toma! ¡Ataque ninja! Aquí Técnica de Mikoto Muy bien Y ahora cambiamos el L1 otra vez Sí Ahora lo buff Eso no lo da a nosotros A ver aquí Vale Se mola la ninja ya ¡Ataque ninja! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Viva la venta! Vale Ahí lo tenemos ¡Viva la venta! Aquí está me la vida Pero bueno Ahí va Toma ataque ninja ¡Jejeje! ¡Hola, la mitota! ¡Ninja! ¡El lejano este! Vale ¡Ninja japonés! ¡Vamos! Confirmamos ¿Vale? Seguimos por la historia Por lo que parece ¡Fastalla 4! ¡No! Todo esto es como una especie de Tutorial ¿Vale? Para enseñarnos ahí Y luego ya me imagino que ya nos dejarán A nuestro aire Pero bueno Ya tenemos 3 ¡Genial! ¡No, que estupendo o no! ¡Saltad! ¡Vamos! Ahí tenemos 2 Que nos van ayudando 4 diferentes roles ¿Vale? ¡Vale! ¡Van automático! ¡Van automático! Lo que cambiará Lo que cambiará Lo que vamos bien Bastante bien ¡Ok! Vamos Hago un tiempo aquí a mano izquierda Ojo ahí Está bien ahí Vamos mi plato Ahora un poquito Ahí voy yo Ahora, ahora Vale, vamos Esto Esto imagino que Ahora mismo va en automático ¿Vale? Ahora habrá que acostumbrarse a todo esto En el mundo tal Lo haciendo, lo automático Yo pienso que mejor Ojo que nos están haciendo aquí Eh Tío A ver si te mates Ahí A la otra Así me la liquida Muy bien Genial Está ya 5 Y entrenamiento 3 De bloqueado Pues vamos para allá Vamos a ver Lo que nos toca ahora Elemento 3 Escudo y romper los escudos Me imagino Nada A ver Como esto Lo que hago A ver Ahí Y ya está activando el escudo Está preparándose Podemos interrumpirlo Al ataque límite A ver Si es que no puede romper el escudo En tiempo límite Y el daño fuerte Puede ser bien ¿Vale? Recuerda Vale Se lo hemos roto A ver Muy bien Completado Nos vemos Vemos la historia Vamos a grabar Bueno Antes de ponerse No tengo la otra Anidad del Tío Que raro Ah, vale Yo creo que ya me voy a grabar O no Pues venga, vamos Atributo, vale Un poco con eso El agua, el viento La tierra El eléctrico Vamos Vamos Otra Gran sombra Minita de en medio Y Vamos Vamos A la ninja Tío Si me ha dado Tío Me mata Me ha enviado Porque Esa es más débil Es que sí Es que se aguanta ¿Vale? Un rompe Ahí lo escudo Y todo Ven Hacemos Dino Hay Ay ay me la Me la Me la Me la Me la ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, bueno, bueno. Me ha matado, me ha matado. ¡Oh, me ha matado esto también, tío! Bueno, mal. Eso me es difícil, ¿eh? No me he enterado ahí muy bien. Bueno. Ah, me ha faltado que no lo matara a ninguno. Pero bueno, ahí vamos. Ok. Si odio 4, tú estás herido. Bel-kun, ¿qué tal? ¿Dónde está? No me he vuelto a la mañana. ¿No? ¿Qué tal? Bueno, bueno, bastante herido, ¿eh? Es que viene el prota Chupisco Quiero ser fuerte, ¿vale? Ok Así nos cura la diosa Ok, la sala aquí de la iglesia Muy bien Ya nos hemos recuperado Muy bien Hemos dormido en la cama, ¿no? En el sofá Vale, vale Perdóname, diosa, yo estoy cansado ¿Sagota con ella la cama o qué? ¿Se han echado la cama? Perdóname Rodríguez Qué graciosa Enquí se queda durmiendo Y la otra chichando Estupendo, vale Tiro uno Monster Filias Vale Una nueva historia Se ha descubierto Tiro de Uno gacha malicho Vamos a poner algún gacha de esos Venga, vamos a ponerlo gacha Aquí, aquí se acabe esto Diez veces tenemos Aquí A ver Sí, son gratis creo Bien Aquí también tenemos Un de un tauro Luego Toma Vale, vale Yuzuka Guay, guay Haruhime Yuzuka Zorro Del brother Otra repetida Nuestro Guay El nivel 2 Nos dan un trajecillo ahí Todo chulo Estupendo Bueno, ya quedan 5 minutillos Para que acabe el vídeo Aquí Bueno, le hemos echado un vistazo Vale, bastante amplio El tutorial Una más zona De batalla Ojo Esa Lo nuestro Muy bien Vale Tenemos que entrenar mucho Para ser más fuerte Ostras Esta me ha dado Pues esa otra Un R Un poco está buena Buena Vale Sí, sí La última ha sido la mejor 5 nuevos Vale, vale Estupendo Qué guay Venga Confirmamos Muy poco Vale Muy bien La familia Mixta Y aquí tenemos Lo del décimo Universario Vale Pues Conectarnos al primer día Pues nos dan Ahí un bonus De 100 pedritas De esta Muy bien Vale Y el bonus este Y tal Vamos recogiendo Al principio te da Un montón de cositas ¿De acuerdo? Para que te pique Igual Mira Dame el vecito Nos da un regalo 50 más Muy bien Es lo del bonus ¿De acuerdo? Siguiente mañana Las comiditas estas Las bombas de De patatas Las machi Dranco No, no, no Dejate de rollo Vale Las misiones Limpia las misiones De acuerdo Y te Obtendrás grandes recompensas Genial Cambiar la situación De la pantalla De casa Aquí Cool Recibe Idea Aquí Bueno, bueno Y aquí ya tenemos De todo ¿Vale? Magacha Vale Vale Mishar Esto puede ser ¿No? Lo de cambiar la pantalla No Ah Vale Aventurero nuevo Sí Mishar Para subir de nivel Y todas esas cosillas ¿Vale? Aquí Estamos aquí Estamos Y a knife De acuerdo Hay más cosas Pero bueno Y los asistentes Y tal Guay Y todas las cositas Que hay ¿Vale? De la tienda El pase de batalla Nueve misiones Tres regalitos más Que tenemos por ahí Ah Uy, recibe ¿Qué, tío? Vale Recibiendo todo Genial Tenemos un gacha ahí Y todo Genial Y otro baloncha Lucrade Y las misiones ¿Vale? Pues nada Peñita Aquí estaría Ahí está Tempranillo También Tres Hemos llegado Creo que se puede llegar Al rango 30 Ok Pues bueno Espero que os haya gustado El bolito Saludito para todos Peñita Jugadlo Y decidme A ver Que tal os parece Nos vemos En la próxima Bye Suoca